Terminó el clausura 2023 y como siempre tuvimos de todo un poco, vamos a repasar jornada a jornada aquellos momentos que quedaron en nuestra memoria. Hoy vocerianos, los momentos sublimes del clausura 2023. Luces y micrófonos, que comienza el salseo. Jornada 1. Tras el tremendo fracaso que significó el Mundial de Qatar para el fútbol mexicano, regresábamos a la programación habitual de la Liga MX y con programación nos referimos a un partido. Si es que con tanta plataforma pedorra, Fox Sport Premium, Easy, el mentado VIX y hasta Sky, al final solo nos dejaron un juego de forma abierta. Y para acabarla fue el de Pumas. Pero para arrancar el torneo, no había mejor forma de rendir homenaje al desastre llamado FUTMEXA que con la suspensión de un juego, pues el Mazatlán contra León se reprogramaba ante una desafortunada ola de violencia en Sinaloa. ¿Han decidido reprogramar el partido que se iba a llevar a cabo este mismo jueves? Si un escándalo relacionado con la maña no era suficiente, en esa misma semana ocurría la también desafortunada fiesta del ahora ex cementero Cata Domínguez, haciéndole este una celebración a su hijo con temática, pues de ya saben qué. Por la fiesta de cumpleaños de su hijo con temática del náfrico, haciendo apología del náfrico, por un tema de ignorancia. Cambiando un poco de estos escabrosos temas, también pudimos ver cómo se ponen los regios cuando ni con todo el dinero convencen a un jugador de irse con ellos. Luis Chávez no quiso venir a Arrañados. ¿Qué opinión te merece eso? Ese güey está muerto, es un muerto hombre. Oye, pero fue el mejor jugador del mundial. No, por un juego, por un juego no vale más de lo que cuesta en realidad ese bato. ¿Tienes los números de Luis Chávez en el último torneo? Los números mediocres de Luis Chávez. Tiene dos golecillos y dos asistencias. Y el señor, y el señor se quiere ir al fútbol de Europa. Tú decir algo Luis Chávez, allá que te quedes en Pachuca donde te exigen 3 mil personas. Acá Monterrey no es para cobardes, Monterrey es para valientes. Y no tienen que rogarle a Luis Chávez. Está despechado. Se cree el Modric, este se cree Modric, eh. Jornada 2. La segunda fecha del torneo arrancaba con malas noticias para los chivarmanos. Pues en su visita al San Luis, aparte de dar un juego de super hueva, perdían a Alexis Vega. ¡Uy! Se lesionó a Alexis. Se lesionó solito a Alexis. Nadie cerca de él y de repente... El Puma Santos nos dejó un momento bastante cómico de dos jugadores universitarios con la realidad bien alterada, creyendo que podían marcar con su estatura a los grandotes de Santos. Pidiendo atención, por supuesto que la altura tanto de Torres como de Rodríguez contra Lafita y González, pues hay una diferencia considerable. Y en ese mismo partido tuvimos al Jorge Campos Orbañanos. Al día siguiente, el que debía hacer un juego donde se hablara de los partidazos que dan Toluca y el América, acababa haciendo nota como un gandalla sin escrúpulos, le quitaba de sus manos el jersey de Oscar Jiménez a un menor de edad. Y ya para acabar, Sebastián Sosa hacía el oso de la semana al olvidar dónde termina el área del portero, saliéndose de esta con todo y pelota. Jornada 3 En Azteca 7, venía la primera papeada de la semana al burlarse Jorge Campos contra Martín Oli de las intenciones del Pío Herrera por dirigir de nueva cuenta la selección mexicana. Mientras tanto en Chivalandia veríamos el extraño ritual del rebaño en su primera jornada como local, el cual es bastante raro de ver, y más si ya sabemos que este mismo torneo por lo menos hasta la final llegaron. ¡A morirse en la cancha! A esto se le sumó la famosa soplada de cuerno donde el bofo daba la inauguración. Por parte de Pumas, estos daban la nota al correr a Dani Alves, que había recién llegado como bomba, luego de que fuera ingresado a prisión por su puesto actual, estando de momento aún detenido el ex Puma. El club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. A esto se le sumó que tras el partido contra León de esa jornada, la 9 del Toto Salvio, se ponía pedante con la afición que quería tomarse fotos con el futbolista. No quería que le tomara fotos nadie. Este fanasta se le arrodilló. Él muy feliz se las tomaba. Jornada 4 Cuarta jornada y de nuevo en viernes cae el primer momento sublime de la jornada, aplicando a Esteban Andrada un Hugo González al regalar un gol entre él y Héctor Moreno por andar distraídos. En el Puebla contra Monterrey, nos tocó presenciar un momento de sentido arácnido, cuando un aficionado con una mano salvó a su esposa de un balonazo y con la otra salvaguardó a su semita. En esta jornada América goleaba 6 a 0 en Mazatlán, lo que provocaba dos cosas, el cese del primer entrenador y la furia de Don Salinas, que con un tuit amenazó a su plantel. Pero este no sería el único momento sublime por parte de Pumas, que dieron un juego de hueva contra Tijuana, de no ser por el sonido local, que le puso sabor a ese espantoso 0 a 0, poniéndose marchó a un expulsado. Cuba Sánchez, que es un prácticamente debutante en la máxima categoría, lo que sí es que aquí en el sonido local le ponen al Palermo Ortiz la canción esta de y se marchó y a su barco le llamó libertad. O sea, el sonido local también haciendo su parte. Luego, con audios épicos para evitar que la gente se quedara dormida. Sosa ya no va a hacer los saques de meta. Ya sé que ustedes tienen ganas de hablar. A impactar desde el fondo Sánchez. Porque realmente, pues, él no puede salir. Yo soy muy tóxica y además él es muy guapo. Es una fruta prohibida. Solo 85 minutos. Largo pelotazo. El sonido local en Tijuana es una maravilla. Mi poni tiene una maravilla ahí. El poni trae un programa de radio. Es una joda, la verdad. Todo esto mientras el portero suplente de Pumas se estaba aventando un tiro con su sudadera. Que dinero ya no quería. Sí, sí va, sí va. Tineno decía que no a la banca. Pero ya Julio González ya se quitó la sudadera de calentamiento. Y ya le están preparando los últimos movimientos para que caliente. Eso de que se quitó la sudadera es un decir, ¿no? Mientras tanto, en fútbol picante, el Tuca llamaba a Álvaro Morales. Creyendo que este no estaba en vivo. Y soltando un par de palabras en contra del piojo. Me está hablando el Tuca Ferretti. Profe, ¿cómo le va? Saludos. ¿Todo bien? Álvaro, yo te quiero preguntar a algo, compadre. Sí. ¿De dónde sacas tú tus candidatos? Ah, caray. Pues de la información de prensa, profesor. Álvaro, te estoy viendo aquí en la tele el programa de ayer. Sí, ok. Y entonces tú pones al piojo y almada. No, eso lo pusieron de los reportes de prensa, profesor. Por esto, Álvaro. A ver, porque se le da una entrevista, ahí es bien, son candidatos. No necesariamente, pero lo que decía mi compañero, lo que decía mi compañero Leónica Anda, es que andan en proceso electoral. Andan en proceso electoral. Andan en campaña. Ya, ya me quedó claro. Andan en proceso electoral. No hay candidatos. Eh, hay muchos candidatos, hay muchos candidatos, sí. Hay ofrecimiento. O auto ofrecimientos. Ándale, esto, así es, ¿me entiendes? Pero ahorita no hay ningún candidato, porque la Comisión de Selecciones Nacionales está en stand-by. Yo te platico una. Sí. El piojo no va a ser. Por el tema de los aztecos. No va a ser. Y no solo de los aztecos, ¿eh? Ok. Que acabo de verte y lo acabas de decir azteco. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profesor? Pero, Álvaro. Sí. ¿Estás en la televisión? Sí, profe, pues usted me marcó al aire, estaba con el reporte de Chivas. Pues sí. Yo pensé, yo pensé que era el programa de ayer. No, profe, es de hoy, es de hoy, profe. No te voy a decir, sinceramente. Ok, dígame. Me agarraste de cuatro, de veras. Pero si usted me habló, profe. Al final, rematamos la jornada con un fallido mural de la afición de tigres. Pintura que no sea, ¿qué es eso? Jornada 5 Si alguien dio risas a la afición y vergüenza a sus tres seguidores en este torneo, esas fueron la gente de Mazatlán, que tuvieron que recurrir a la vieja técnica de regalar boletos para que se les llenara el chengarro. Aunque no lo lograron, pues los boletos gratis estaban siendo vendidos para el juego en el que finalmente Juárez los terminaban venciendo. Ricardo Salinas Pliego anunció a través de su cuenta de Twitter para toda la gente que vaya al Kraken, al estadio allá en Mazatlán, Sinaloa, gratis. Entrada libre, cómo no, cortesía del tío Richie. En aquel partido, veríamos el debut y despedido de Santi Ormeño con los equinos, pues tras ser corrido de Chivas en sus primeros minutos, él se lesionaba solito. Otra cosa que veríamos sería el redebut de Factor Lainez, luego de su regreso a México con Tigres, debutando ya con sus clásicos mil dribbles y cero puntería. Para Lainez, Lainez se quitó al primero, Lainez se quitó al segundo, ¡Corona! En cuanto al AVE, un momento cagado sería ver a Martinole hacerse bolas con el tiempo. Luego sendejas que haya lesionado en la comarca lagunera tras una plancha, se tiraba al suelo en plena carrera. Fuera del partido, un reportero avepana hacía un tremendo momento patriarcado en la previa del partido. Vean nada más lo que se va a empacar esta familia, que Dios les cuide la vista, porque del estómago están a todo lo que da. Señora, ¿qué se dedica? Al hogar. Al hogar, bonita forma de decir que no hace absolutamente nada. Además, en el medio tiempo de ese juego, triunfó el amor. A veces hay gente que dice que no, luego platicamos. Ahí está Mayra. Mayra dijo, vamos, pa'lante. Quiero entender que le dijo que sí, y ahí está el abrazo. Estaba convencido. Alvarito corroboró la información, ahí está. En aquellos días del ya lejano febrero, el rebaño no andaba en su mejor momento, empatando con Querétaro y fallando claras de gol que dieron el momento de una pequeñita que sin querer predecía la reacción de Chivas en la final. He tenido fortuna en cuanto a dirección de arco, pero al menos hasta la niña se emocionó. Y terminamos esta jornada que estuvo llena de momentazos con el perrito que se metió al gigante de acero tras finalizar el encuentro ante Toluca. Un perrito se metió a la cancha. Uy, ¿qué sucedió? ¿De dónde salió? No sé, se metió por ahí por la portería y lo alcanzamos a rescatar ahorita. ¿Cómo ven compañeros ahora? Jornada 6. Pasamos de ver un perrito todo bonito a ver como un rojinegro en el entretiempo del juego con los rayados era épicamente rechazado, por la que esperamos sea ahora su exnovia. Pasamos de ver un perrito todo bonito a ver como un rojinegro en el entretiempo del juego con los rayados. Tremendo momento sad, mejor regresemos a los perritos, pues en un mejor show de entretiempo, en Puebla daban un espectáculo de un canino. Al día siguiente, Salcedo entraba en modo Marco Fabián, chingándose una cheva en plena celebración de gol ante Santos, y por si fuera poco, acababa bañando a la afición con la misma chela. Gilba, te escuchamos Villavilla, se metió un... Ah, ¿qué es esto? Ah, pensé que se... Por un momento dije, se metió un perrito. No, fue al medio tiempo Villavilla. Fue al medio tiempo, fue un espectáculo que armaron con ahí con los perritos, ¿no? De una exhibición al medio tiempo así. En estos últimos torneos, se ha vuelto sumamente popular el tirar fuegos artificiales tras el gol de los locales, pero los encargados de esto, no siempre están del todo atentos, equivocándose tanto en el Azteca, como en el Universitario. Así como vimos estas fallas, también en Pachuca se demostró que poca es la afición verdaderamente fiel a los blanquiazules, pues algunos nomás ven un equipo grande y se les voltean. Acabamos la jornada en el domingo de crossover, pues por primera vez, veíamos al señor de la tienda, verse con Nacho Ambriz, en un momento verdaderamente sublime. Jornada 7, jornada doble de pocas emociones, donde vimos la versión contraria de aquel rechazo que sufrió el zorro hermano, pues ahora en la casa de Chivas, una propuesta de matrimonio era completamente exitosa. En el juego de Monterrey, el Funes Mori se aventó unos pasitos de breakdance. Finalmente, veríamos otro momento Hugo González, cuando Óscar Ustari se le de forma tonta a cortar un balón frente a la ofensiva mazatleca, regalando el empate. Jornada 8, ya por la mitad del torneo regular, veríamos revivir una mítica jugada que inmortalizó Joel Wiki, pues la muertiña se hacía presente en la Angelópolis. Hablamos mucho de los momentos de Hugo González, pero nadie mejor para ejemplificar a Hugo González que Hugo González. En ese mismo juego, también veríamos algo que no había pasado, pues el Toro Guzmán salía a jugar sin dorsal en la espalda, algo permitido por la liga, pero que no se había visto. Hablando de Regios, no hay que olvidar el momento asqueroso que vivimos con el otro técnico de Tigres, pues el Chima se le salieron hasta las ideas en aquella jornada. En las gradas, también vimos un momento cagado al ser sacado un aficionado tigre del Jalisco, cuando un rojinegro le dio un tremendo zapi. Para este momento, Chivas comenzaba a arrancar su camino de victorias, siendo ayudados también por la delantera de Pumas encabezada por Dineno. Dieron más pena que gloria. Si algo nos regaló la primera mitad del torneo, fue ver cómo a capa y espada, don Rafa Puente, defendía a su junior en vivo por el desastre que este traía en Pumas. El preludio de la salida del junior del Pedregal fue aquella lluvia con líquidos de dudosa procedencia tras la derrota con Chivas. Por otra parte, en la Ciudad de México, en el Azteca, don Piojo, en su regreso triunfal con Xolos, se hacía el graciosito al disque confundirse de vestidor. Jornada 9 En un juego de Necaxa vimos cómo Hugo González daba cátedra de qué no hacer ante un cañonazo. Nos pasaríamos al Mazatlán, tierra de humor involuntario, donde Richie Salinas volvió a llamar la atención con una apuesta con sus jugadores para ver si estos podían vencer a Pumas. Aparte de ver cómo Salinas les sacaba dinero a sus propios jugadores. De zapatazos vámonos a madrazos como los que Javier Correa se quería dar con el DT de Puebla, Lalo Arce, por un pique que llevaron de la cancha a la zona mixta. No, creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él, no a ver si yo salgo rápido. Y me gustaría que me lo diga enfrente todas las cosas que gritó, pero como no tiene huevo no me lo va a decir. Pero me gustaría escuchar lo que me lo diga de frente. Me levanto todos los días para lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jornada 10. Tras 10 fechas había un equipo que no sabía lo que era ganar, recibiendo un cruzazul ahora bajo las órdenes del Tuca, pero antes de la tremenda cruzazuleada, vimos como en las gradas, un par de azulinos andaban calentando motores para después del juego. Lunes a viernes 5 de la tarde. Con la madriza cañonera a los azules, más de un aficionado quería hacer lo que uno en las gradas sí hizo. En la casa de Xolos, el sonidero local trajo una fiesta a todo el torneo en jugadas como esta. Y si faltaba alguien de la gente de fuera de la cancha, con tremendos momentos, vino el perro Bermúdez a papearse a la Jun. En esta jornada, hasta marchas contra la federación hubo, luego de que sancionaran a la porra rayada por viajar a León. ¡Vale! 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 Jornada 11. La visita de Chivas a Puebla daría de qué hablar por las tremendas fallas de ambas escuadras. Esto causó molestia en los rojiblancos que estaban en la Angelópolis. Quizás faltaron los goles, pero este juego se volvió sublime por el entretiempo, donde Martín Oli le daba con todo a Benjamín Mora, técnico del Atlas. Ahora en el juego del ave frente a tigres en el volcán, veíamos como estos no visitaban amistosamente al canterano del ave. Y no solo los rivales andaban queriendo madrer a Lainez, sino también Guiñac. Jornada 12. Si algo marcó esta jornada fue el Clásico de Clásicos, que arrancó calientito cuando en la famosa Semana de Medios, Alexis Vega, tuvo la genial idea de inferir que por dinero, sí jugaría en Guapa. La goleada que sufrió Chivas con América no sería lo peor del encuentro, pues en el cuarto tanto Henry Martín se sacó dos festejos sublimes, primero lanzándose contra la portería y el segundo que más caló, orinándose en ella. En el mismo Clásico veríamos el regreso de Miriolara a las canchas, pero esta vez poniéndose la rojiblanca al regalarles el primer tanto de la noche a Chivas. Si algo le faltaba al rebaño esa noche, luego de ser orinados, fue que su capitán se se expulsara al finalizar el partido, casualmente, previo a jugar contra Atlas. Intentar disipar estas dudas en lo que resta del campeonato perder. Bien el Clásico Tapatío, no estará Víctor El Pocho Guzmán, no lo quiso jugar, al parecer no habría otra explicación para ir a insultar al árbitro una vez terminado el Clásico Nacional. La verdad es que resulta difícil de creerlo, ¿no? Del capitán, del líder del Guadalajara, que en algún momento declaró públicamente su equipo, el equipo de sus amores es el Atlas. Al final de la jornada vino el fin de la era de Rafa Puente Jr., sacándose una frase donde básicamente decían que no podían estar peor. No, yo nunca me he atrevido a decir que se toca a fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Jornada 13. Arrancaba con el video donde Guiñac aplicaba un marchesín al quebrarse a un canterano en el entretiempo de los de la U. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Pero mira, primero el empeñón y después... ¡Toma! No, 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 qué bárbaro, antes no quebra el muchacho. La salida de Rafa Puente Jr. se daba tras aquella última declaración, soltándose para esta jornada a su papá en contra de una compañera de ESPN, que hablaba de lo mal que el Jr. había dejado a Pumas. Económico es otro de los temas que, insisto, se platicó, por supuesto, con la gente de rectoría porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta gestión. No se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo clausura 2023 y por ello ahora se está apostando por Antonio El Turco Mohamed. En la frontera, don David Medrano nos sacaba lo mejor de su voz luego del parón de fecha FIFA. Viernes Botanero, en la pantalla de Azteca. Viernes Botanero, en la cancha los bravos no daban una. En las gradas veíamos como el divo de Juárez hacía gozar a la afición. Gente de Juárez es lo que más ha disfrutado hasta ahora. Ahí vemos ahí a tu compadre, mira, el de gris. Se me hace que viene desde el paso, ¿no? De nuevo sería el ave de las tempestades, quienes darían varios momentos sublimes en esta jornada. Arrancando con el homenaje al fallecido, por esas fechas, Javier López Chabelo. El décimo máximo goleador. Y después, Fernando. Antes de iniciar el segundo tiempo, vimos como Chabelo en forma de paloma visitaba a sus águilas en elastica. De los momentos más impactantes de todo el torneo, venía uno que protagonizó a Fernando Hernández, cuando ante los reclamos de Lucas Romero, el nazareno, le daba un rodillazo al jugador de León, cosa nunca antes vista. Además, eso provocó que José Ramón Fernández se volviera insano y también tratara de imitar al jugador. Este encuentro estaba rotísimo, tanto como la playera de Nicolás Larcamón, luego de que casi se agarrara a sopapos con el Tano, por insultos de este a su jefecita. Siguiendo con encuentros de alto podrío, el clásico tapatío daba nota cuando Atlas, con estadio semilleno, hacía un tifo en honor a Tecate. Retomando lo hecho por Salcedo al inicio del torneo, ahora era Alexis quien tomaba un vaso de chela lanzado por la tribuna, aunque quizás por su expresión, tal vez eso no era chela. Al día siguiente, Nahuel, como siempre, tomaba protagonismo por cosas no muy buenas, lanzándose antes del encuentro contra la mascota del Toluca. Esto no tuvo respuesta inmediata, pero al cambiar de portería, le tocaría aguantar a la afición escarlata que se le lanzó con todo. Para acabarla, si algo más le faltaba a la jornada, el sonido pirata terminaría amenizando el medio tiempo del San Luis, pero sin medio metro. Jornada 14, en esta jornada estuvo el medio metro solito en Puebla, bailando en el entretiempo. Volviendo a la cancha, tremendo beso que vimos de parte de Gila Alcalá a uno de los puestos en la perreira. Tras el escándalo mundial que desató la patada de un árbitro a un jugador de León, hasta el Tuca salió embarrado por andar diciendo que los silbantes deberían andar armados. Yo inclusive pienso que son demasiadas tarjetas. El fútbol mexicano es marrullero, amateur, por tener cinco tarjetas. Hace que traigan pistola y todo para el próximo partido. Si no era suficiente un oso de Andrada en el torneo, este llegó recargado al partido contra el AVE para aventarse otro peor. Guzmán acaba apuntando la pelota, Andrada la quiere, la rescató Andrada, la regaló Andrada. En este encuentro también Gallardo se ganaba el apodo de piel de cocodrilo, pues en un codazo acababa rebanándole la cara a Alejandro Cendejas. La tercera cagada máxima del torneo para Andrada, llegaba cuando olvidaba que fuera del área no se pueden usar las manos, ganándose la expulsión. Una situación que no se veía ya hace tiempo, llegaba en esta jornada al irse la luz en el partido Santos contra Pachuca, mientras los tuzos le metían tremenda chinga a los laguneros. Jornada 15, tremendo quemadón el que cedió un aficionado al irse al ver el partido de Chivas contra León, pues éste acabaría exhibido como deudor de pensión en redes. Pero no hay para la pensión alimenticia, en fin prioridades, cárita cagada de risa, será prudente, ¿qué opinan? Cárita pensativa. Hola buenas noches, oye vi tu publicación, en Face, solo te pido un favor, si el problema es conmigo, está bien. Te pido de favor que quites a Yasmin de eso, gracias. Aunado a esto, la afición a Esmeralda se portó muy pasión y aguante con los rojiblancos, lanzándoles de todo. En Ceú, veríamos como Pumas ya con Mohamed en el banquillo, estaba dando un poco de esperanza de vida, dando el chino huerta, un partidazo con un golazo que impresionó a todos. Asimismo, todos se impresionaron en Monterrey cuando pasaron de tener un penal, a que les expulsaran a Funes Mori en cosa de segundos por andar fingiendo faltas. Jornada 16 El no transmitir en los estadios ya no era novedad para las televisoras después de la pandemia, pero en Azteca llevaron esto a otro nivel, transmitiendo desde el denominado Templo Mayor del Americanismo. Saludos, Warren, Mari y Carmen, aquí estamos. Me siento en territorio enemigo, doctor, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero, ¿para dónde voltees? O sea, hay una sincera cosa... O sea, ¿para dónde te quieras mover? La casa de Sr. Demetrio es un altar al americanismo y a Saguito. ¿Cómo está Sr. Demetrio? ¿Cómo le va? Bien, aquí. Gracias, porque vinieron aquí con Sague. En el duelo de los grandes entre Chivas y Cruz Azul, veíamos como Antuna le guardaba bastante rencor a los rojiblancos, besuqueando el escudo de la máquina. Tristemente para la causa sementera, Antuna tenía la maldición de meter gol y que lo remonten, cooperando a Chuy Corona con el segundo tanto. La tensión entre Antuna y los rojiblancos era más que evidente, queriendo agarrarse a sopapos con el pollo briseño. La arranca rotonda y clava el centro. ¡Tiéntate, perro! Y ahora descuida bien, hijo de tu puta madre. Pues... En su regreso a México, el turco no se asaltó la polémica, viniéndose esta con todo el clásico capitalino, cuando tras decirle algunas cosas al silbante, lo expulsaron. Ante esto y las burlas de la afición águila, este le recordó que en su casa, él dio la vuelta. En el empate de las águilas, Henry Martin conseguía su gol 14 y hacía con un festejo a lo Ángel Reina. Para acabar la penúltima jornada regular en el TCM, se ardían bastante por perder con gallos y les apagaban las luces. Quizás esa vez con Pachuca no fue un accidente. Hasta la luz se fue en el Estadio Corona. Sí, increíble. O sea, este equipo de Querétaro no ganaba de visitante. Tuvo que esperar 52 juegos para hacerlo en Tijuana. Jornada 17. En la última jornada con Pumas ya básicamente eliminado, tras estar siendo goleado, estos metían su último gol del torneo. Pero un aficionado reflejaba el sentir de todos los pumapanas. ¡Hace la buena! ¡El disparo! ¡Gol! Y en otro momento surreal, los rayados deformaban la canción de la película de Mario Bros para homenajear al técnico que ahora sabemos, echaron por la puerta de atrás. Tremenda jugada defensiva o tremenda falla de Mazatlán es como podemos calificar la jugada donde estos dos se enfrentaron. Pocas veces vemos que un portero marque gol, pero con Thiago Volpi fueron tres veces en el torneo, siendo la última de estas un penal a Lopanenka donde destruyó a un güey de 30 años que recién debutaba en la Liga MX. Eso de los apodos en los jugadores a veces puede jugar en contra de los comentaristas, papeándose solito uno de los de Claro Sports al hablar de Alfonso Alvarado, el apodado Plátano. En el repechaje, para esta etapa vimos el último recuerdo del Cata en Cruz Azul, salvándose de que le marcaran penal en una evidente mano. En Hidalgo, la afición de Pachuca arrancaba burlándose de Acevedo que estaba viendo el juego desde las gradas por lesión, recordándole a Isti que no fue el Mundial. Pocos imaginarían que el camino del 8 de Tigres estaría cimentado en un momento del Puebla, pues aquella falla de Diego de Buen dio la pauta para que los felinos avanzaran a la liguilla. Los cuartos de final, el inicio de la mufa y mame rojiblanco con la canción que cantaban en 2017 cuando fueron campeones arrancaba cuando Alexis Vega ponía la rola en el camión. Sin saber que lo que sería su himno, ahora no lo quieren oír ni de chiste. Por parte de los felinos, el ambiente estaba bastante tenso cuando recibieron a Toluca, siendo ahora Samir Caetano quien explotaba en contra de Diego Lainez. La jugada y Samir explota con él. Sin embargo, la nota del encuentro de ida fue que el estadio se empieza a caer de forma literal, hiriendo con un pedazo de concreto a una aficionada regia. En el regreso de Nahuel Guzmán a la bombonera, ahora su enemistad con la afición escarlata no sería lo relevante, sino el comienzo de los besos en el plantel universitario, pues en un encontronazo este llenó de amor a Diego Reyes. En el acro, Benjamín Mora daba indicios de lo que pasaría en la eliminatoria arrodillándose como si se le fuera a explotar la tripa. Las coincidencias rojiblancas comenzaron a tomar sentido cuando el rebaño marcaba la del empate como en el 2017 frente al mismo rival, de la misma forma y en la misma portería siendo sumamente curioso que se repitiera todo esto. Semifinales. En las semifinales de clásico, la ida del volcán no sería lo mejor para los locales comiéndose completito Nahuel el primer tanto de los rayados. Cuando los felinos creían haberle dado la vuelta al marcador, Juan Pablo Vigón celebraba de una forma particular con Sebastián Córdoba clavándole tremendo becerro. Para la vuelta en el BBVA, Nahuel se quedó cerca de dar más ventaja a los rayados en un baile con Funes Mori que de milagro no fue gol. Del otro lado de las semis, tras caer en la ida, Chivas fue con la obligación de ganar al Azteca, lugar donde la afición azul crema pensaba ser un tremendo robo al Milán y su canción del Che con Fusiones. Lo más destacado de Alexis Vega durante toda la liguilla fue mentarle a la madre a sendejas. Mientras tanto, el cabecita se caía de nada en una jugada ofensiva, donde nada más le faltó pedir penal por ser derribado por el aire. Los comentarios del anterior semifinal del AVE reaparecerían cuando Martinoli rememoraba la famosa alcantarilla. El momento que cambiaba toda la eliminatoria vendrían los pies de Álvaro Fidalgo que en una acción se cargaba todo el equipo y se echaba encima la afición. Rebasas a sendejas, va contra cuatro. Si se la african ahí, ¿cómo están? Ahí es, ahí es. Se va el español final. Tras la remontada, Martinoli gozaría y retomaría aquella idea que tuvo hace seis meses mandando a los AVE panas directo a la alcantarilla. Señoras y señores, el Guadalajara es finalista del fútbol de México y llegaríamos a la final. El mejor momento de ida no lo darían ni Tigre ni Chivas, siendo una dinámica de Cemex protagonizada por un aficionado que fue lo mejor del partido de ida. También aquí veríamos cómo un efecto óptico del estadio universitario confundía toda la afición, pues ya estaba festejando gol cuando se dieron cuenta de que la pelota pasó por un costado. Con la ventaja en la vuelta de dos goles, hubo una jugada que pudo cambiar todo, pues Tigres debió quedarse con 10. Tremendo momento en el que Luis Quiñones se remete contra la banca, pero César Ramos tenía la instrucción de no expulsar a nadie. Tras ser empatados, el Servio Paunovic perdió la cabeza haciendo cambios pésimos, incluida la sustitución de un jugador que había entrado precisamente de cambio. El momento más sublime y sin duda importante de todo el torneo fue el último gol, ese con el que se definió el campeón y no hay mejor manera de cerrar con este tanto que ni Chivas ni Tigres olvidarán jamás. Alcanza a pegarle la nuca a algún defensor de Guadalajara y eso hace que se eleve por encima de Guzmán. Buser guapo, dime cuál es tu momento favorito de este clausura 2023. Déjamelo saber aquí abajito me importa muchísimo tu opinión. Regáleme una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y unete a la secta Buserena 4.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete y créeme no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.